Dios le bendiga, mis santos hermanos, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Hago un llamado formalmente a los que serán los pastores que van a ver este video. Es tiempo de mantener la iglesia velando y orando, puesto que ya los demonios se han reunido para tratar de provocar infarto en aquellos pastores que están guardando la palabra del Señor, que están enseñando la sana doctrina. Y muchas personas dirían, pero ¿cómo un pastor va a morir si no es el tiempo de Dios? Lo que pasa es que cuando el enemigo se mete para tratar de dañar a los jóvenes, para tratar de dañar lo que es la ley, las ovejas, los pastores sienten el dolor porque la responsabilidad que se le ha delegado de parte del Señor es una responsabilidad fuerte, por lo cual en estos tiempos los pastores tienen una carga muy fuerte y veían el espíritu como los demonios se reunían para tratar de dañar las iglesias que están guardando la palabra, para tratar de ver cómo los jóvenes cayeran en la maturación, otro en la pornografía, otro en diversidades de pecados, para tratar de traer vergüenza a la congregación. Por eso los pastores en estos tiempos que están enseñando sana doctrina, que están enseñando la buena enseñanza, deben de almacer de valor y sobre todo mantener el altar de Dios encendido, mantener la iglesia en oración, mis santos hermanos, porque el enemigo está buscando la estrategia de cómo, como él ve que en una iglesia está guardando la palabra, va a tratar de utilizar a aquellas personas que no están orando, aquellas personas que no están buscando del Señor para tratar de traer una vergüenza de una forma u otra para que la iglesia se sienta avergonzada. Y así los pastores, de tal manera de sentirse un poco mal por ver esta condición, hasta un paro cardíaco le puede dar, por causa de la carga que tienen encima, el enemigo ha tratado de buscar esta estrategia para tratar de dañar a aquellos pastores que se guardan así, pastores, que en esta hermosa noche yo le hago un llamado públicamente, mantenga los ojos abiertos, mantenga velando, mantenga orando, manténgase buscando a Dios, porque la Biblia dice que irán al pastor y se depresarán las ovejas. Para eso voy a leer una porción de la palabra del Señor para culminar con este llamado, bendito es el Señor, el cual se encuentra en el libro de los hebreos, capítulo 13, a la altura del versículo 16, dice así. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quieren antes dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa es la responsabilidad del pastor, el cual vela por las ovejas, porque son los que van a dar cuenta por cada una de las ovejas, y que cuando el pastor vaya delante de Dios, no vaya en símbolo de queja, porque un miembro se está portando rebelde, porque un miembro no se someta a la voluntad de Dios, sino que el miembro camine conforme a lo que Dios ha determinado, y sobre todo aprenda a ser guiado por el ángel que Dios puso en la iglesia, que es el pastor, pastores, tiempo de velar, pastores, tiempo de tomar la autoridad que Dios le ha delegado, porque para que el enemigo no tome ventaja en las iglesias que se están guardando para Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, será hasta la próxima. Los pastores, hago un llamado por este medio, velad y orad, velad y orad, porque los demonios se han reunido para tratar de dañar las iglesias sana doctrina, las iglesias que se están guardando por medio de la palabra, doctrinando con buena enseñanza, enseñando al pueblo a lo que es pecado, pecado, y a lo que es puro para Dios, es puro. Por ende, los jóvenes someteos a vuestros pastores, al igual que cada miembro que se dice tener participación en una iglesia, abran los pastores los ojos, porque el enemigo quiere provocar infarto en aquellos pastores que se están guardando. Así que Dios me le bendiga en esta noche, la paz de Dios con cada uno de aquellos pastores que van a ver este video, y sobre todo aquellos miembros que también van a ver este video, ame a su pastor, valore a su pastor, respete a su pastor, y sobre todo si su pastor es un hombre de Dios, y sobre todo si su pastor es un hombre que le enseña la buena enseñanza, y guárdelo, ore por él, porque ellos son los que van a dar cuenta. Así que Dios le bendiga en esta noche.